Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokéland En esta ocasión voy a mejorar Electivire, ¿vale? Lo vamos a subir la felicidad al nivel 30 De hecho ya me queda nada más que una bota, ¿vale? Aquí está, los objetos los tenemos Así que desbloqueamos su nueva kill Le subimos la felicidad al nivel 30 Vamos a ver la nueva kill Vital Spirit A ver si... A ver si podemos verla Improve 17 points de ataque especial O sea, incrementa el ataque especial, ¿vale? Aquí vemos Ya al subirla en nivel 21 Dice que ya incrementa en 357 puntos su ataque especial Vamos a ver el nivel de función de Electivire Vamos a intentar subir los 9 Nos ha dejado, ¿vale? Voy a... Voy a ahorrar tarjetas para otro Pokémon A ver... Ahí, perfecto Fusionamos Me quedan 33 tarjetas, ¿vale? Lo subimos ahí al rango 9 Vemos como también aumentan sus estadísticas De acuerdo Y vamos a ver que otro Pokémon subo al rango 9 Vamos a ver los niveles de fusión Pues creo que el siguiente va a ser Entre Mew y Charizard Prefiero Charizard Nos vamos a ir a Gear A Training Perdón Vamos a darle tarjetita A ver si con las 33 no es suficiente, ¿vale? Pero se las vamos a zampar ahí Para que esté casi, casi, casi a punto ¿Vale? Recordar también los de... Los accesorios ¿De acuerdo? Vamos a ver si tenemos algún accesorio para Charizard ¿Este en qué nivel es? 69, ¿no? 79, tampoco Vamos a ver si este zapato 49 Charizard está en el 48 No sé si podemos subirlo un nivel Podemos Le veamos a Charizard Un nivel Y le vamos a equipar Las zapatillas de nivel 49 Le damos a Charizard Y ahí vemos como su poder aumenta Vamos a ver si tenemos algún accesorio también Nivel 77 Este, vamos a ver Este, vamos a ver Este ya lo hemos visto 77 Pues vamos a ver si podemos comprar alguna blusa Nos vamos a la tienda Tenemos 72 monedas Nivel 47 Nivel 67 Vamos a ver en raro Nivel 47 Pero claro 500 monedas Pues vamos a conformarnos con las monedas que tenemos Y vamos a comprarle La chaquetilla esta de 20 monedas Se la equipamos Le damos a Charizard Y ahí sigue subiendo su poder Ahí tenemos a Electivire Que no tiene nada equipado Vamos a comprarle Tres accesorios También a Electivire Para Vamos a ver Nivel 45 47 49 Pues serían 40 No me daría las monedas Vale Y tampoco tendría el nivel Pero aún así Vamos a comprarle Vamos a ir comprando accesorios Por tenerlos preparados Y vamos a comprarle los zapatillos Para cuando lo tengamos en el nivel Si os podemos equipar a otros Pokémon Pues claro Pero No me interesa Vamos a ver Esto Era para Creo que era para mejorar accesorios Vale No Voy a ver si Puedo mejorar algo No Esto si Pero claro Esto cambiaría para más nivel Con lo cual no interesa Vale Bien Pues Aquí tenemos a Electivire Vale Ya con su cuarta skill desbloqueada Nivel 9 De fusión A Charizard Que le hemos equipado Los accesorios Vale Entramos aquí En Estrean accesorios Esto sirve para mejorar Los accesorios Creo Si le diéramos aquí Vale Si cogiéramos accesorios Accesorios de estas Guarderas que no queramos Que no tengamos equipados Le damos ok Veis Veis aquí Vemos como aumentaría El nivel de los accesorios Y también aumentarían Las estadísticas Vale Nos costaría Tres Tres piedras Vale Tres piedras moradas Más oro De acuerdo Las piedras moradas ¿Dónde las podemos conseguir? Pues En la Store Suelen salir Aquí vale En La Store Normal No sé si en alguna más Vamos a comprobarlo En la normal Vale Suele salir Vamos a la del Gremium No En la tienda normal Vamos a la del Boss Tampoco Y en la de la Liga Creo que tampoco Solo sale Las piedras en Normal Store Vale Tampoco sale Salen en Normal Store De acuerdo Y sirven para mejorar Los accesorios De nuestros Pokémon De acuerdo Voy a recoger La cápsula En un momentín Si me permitís Y ya hago La 5 de 5 Cerramos Y ahora Os voy a decir Cómo ir Entrenando A los Pokémon Vale Si hacemos Ray Hay veces Que nos dan Tarjetas de experiencia Y a veces Que no De acuerdo Si queremos Entrenar a un equipo Pues fácil Cogemos el equipo Que queramos Entrenar Vale Por ejemplo Yo creo No sé si es el 2 O el 3 El 2 Vale Lo tenemos seleccionado Nos vamos a Aventuras Vale Nos vamos a Cualquiera En la que tengan El nivel recomendado Por ejemplo En esta Le damos Entrar Y luchamos Vale Podemos ponerlo Lo ponemos en Modo automático De acuerdo Si queremos Le damos Auto Vale Para que no Dependa de nosotros Le damos Auto Nos han matado Uno Vale Es un ejemplo Ahí vemos Como siguen La medalla En auto La tenéis que dar A ustedes De todas maneras Vale Y ahora Solo quedaría Esa La casa Vale Nos la pasamos No nos la Hemos pasado Con todas Las estrellas Pero aquí Vemos Nuestro equipo Va teniendo Experiencias Le damos A Gain Nuevamente Mira una tarjeta De experiencia Precisamente No os preocupéis No conseguir Todas las estrellas Solo son Más o menos Premios Lo importante Para entrenar Es la experiencia Vale Lo haríamos así Constantemente Mientras tengamos Energía Vale Vamos entrenando Van cogiendo Experiencias Le damos Auto Si queréis Para que sea Nuestro equipo El que decida Lo que hacer Ahora queda La casa Solo Vale No importa Vale Como veis Va variando Si queréis Manejarlo Ustedes Manejarlo Veis Ahí obtienen Más experiencia Le vamos A dar Nuevamente De acuerdo Y ahora Vamos a hacerlo Nosotros Ahí hemos Hemos congelado A golem Pero ha durado Poco Le volvemos A dar un puñetazo Ahí a golem Recuperamos Salud Le acabamos Con ese golem Ahora Vamos a darle A la casa Estaba paralizado Nuestro Electivite Ahora vamos a acabar Con la casa Nos quedaría El logro Ahí le damos Puño Trueno Caería Veis Vale No se consiguen Todas las estrellas A lo mejor Porque me estoy llevando A Honduras Que no he recomendado Para esta fase Pero como veis Van obteniendo Experiencias Usarlo En la fase Que más experiencia Os de Acorde con el nivel Del equipo Que estéis Entrenando Esta es la forma Más efectiva Y más rápida De entrenar A los Pokémon Vale Aparte Muchas veces Nos van a dar Tarjetas de experiencia Vosotros Dejáis en automático Y lo vais haciendo Poco a poco Poco a poco De acuerdo Y Aparte De los accesorios Y de entrenar Así A los Pokémon El nuevo modo Que ya lo dije En otro vídeo ¿Vale? Por ejemplo Vamos a añadir Aquí a Yo que sé ¿A ¿Dónde está? Venga A 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 Que me Sobre Este ¿Vale? Como veis Mejoraría Algunas estadísticas Perdería Otra Si cambiáramos De Pokémon Yo que sé A este ¿Vale? Le damos A la opción ¿Vale? Aquí empeorarían Todas las estadísticas Con lo cual No conviene ¿Vale? Por supuesto Hay que tener Estas piedras Que vemos Aquí ¿Vale? Y no sé Si es Las piedras Más El coste De diamantes ¿Vale? Aquí Perdería Poder Pero si Por ejemplo Vamos a poner A la casa Aunque no lo voy a hacer Claro está También perdería ¿Vale? Es una nueva Forma de También ir Mejorando Pokémon Pero hay que Tener cuidado Como veis Aquí perdería Estadísticas Vamos a poner Dos Que no pierdan Estadísticas Yo que sé Vamos a ver Si hay suerte Él Y aquí Voy a poner Vamos a probar A ver si no Mira Aquí ganaría ¿Vale? Perdería en ataque Y perdería en defensa especial ¿Vale? Pero ganaría en vida En velocidad Y en defensa ¿Vale? Todo depende De lo que os interese ¿Vale? También podéis usarlo Para mejorar Los Pokémon Este nuevo modo Lo único Que necesitamos Estas piedras De aquí abajo Y no sé Si también 200 diamantes Aparte de las piedras Pero un nuevo modo De también mejorar A los Pokémon Aunque tener en cuenta Que como estáis viendo aquí Algunas estadísticas También peorarán Pero si Si os conviene La mejora general Podéis irlo usando ¿Vale? Y por último Os acordáis De Los tickets ¿Dónde están? ¿Dónde están los tickets? De estos tickets ¿Vale? Estos tickets nuevos Este Este y otro más Que hay En azul ¿Vale? Pues bien Los tickets Era limitado ¿Vale? Había aquí Ya no me sale Había aquí un Un Jigglypuff ¿Vale? Que nosotros le dábamos Y podíamos intercambiar Los tickets ¿Vale? Y lo podíamos intercambiar Creo que ya se ha acabado La promoción No sé si me dejará venderlo No me deja venderlo Nos dejaba intercambiarlo bien Por estas piedras ¿Vale? Que ya sabéis que es para la mega evolución Por... ¿Qué más me dejaba? Nos dejaba cambiarlo No sé si es un fallo de mi juego Y ya se ha acabado la promoción Pero nos dejaba cambiarlo Por esas piedras Por estas ¿Vale? Según Y Por unos cofres Que nos darían Lo más seguro Más o menos Lo mismo que nos va a dar El CD ¿Vale? Le damos un SAR ¿Vale? Y nos hubiera dado Las skills pasivas ¿De acuerdo? Bien Pues esto es todo Por el vídeo de hoy Nos vemos En el próximo vídeo